¿Qué hacer un domingo? Te damos la solución ¡Venga otra! ¡Qué lindo! Mirá, encima tiene freno, loco Tiene freno, pará porque te excepciona el freno, guará ¡Frena, frena, frena! ¡Acelera, acelera! ¿Cómo está tan feliz esta pelota de vida? ¡Nuestro hijo! Uy, se rompió ¿Tiene algo delante de la fremaje? Sí, eso ¡Vamos!